Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentos y ahora en la página web de Autores Indies donde tengo publicada mi última novela que se llama La peligroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en La Casa del Libro, en el Corte Ingleso, en Amazon. En este mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía en éditos como la corte de Alejandro VI, el noble plebeio, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno y reseño obras de grandes autores como por ejemplo Sinuel Egipcio, de Mika Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dados por mi compañero despacho José Donaire que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el día 28 de febrero, que era celebrando el Día de Andalucía y hubo una exposición de carteles taurinos, José Donaire actuó como mediador y estuvo también presente el torero llamado El Inclusero. Por otro lado hago novelas espontáneas, esto es narrarás debido a la voz como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación y todo esto lo podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios vamos a afrontar una cuestión, un tema en el cual muchas personas sobre todo, ya sean creyentes o no creyentes, pero sobre todo los cristianos nos preguntamos a menudo si realmente está creciendo el mal, está aumentando el mal y se está efectivamente llegando a lo que sería lo que nos explica el Apocalipsis en esa tribulación, esos últimos días. Es verdad que esto ya, pues más o menos he hablado de ello, porque es lógico pero ya que estamos evidentemente en el Apocalipsis, estamos en los últimos días aunque no el último día, porque esto solo lo sabe Dios viendo las noticias que estamos viendo, esas barbaridades que hay como por ejemplo la India, la última noticia ha sido que conmociona conmociona a la sociedad india de unos hombres que se ve que han agredido sexualmente a unas mujeres y después no contentos con esto ¿qué es lo que han hecho? Pues hacerlas obligatoriamente desfilar desnudas por la calle como si fueran esclavas de ellos entonces ha sido de tal magnitud este escándalo que hasta evidentemente las autoridades de la India, incluso el presidente India ha tenido que decir que no van a quedar sin culpa porque esto ya es una humillación y una vergüenza porque ya les da exactamente igual yo puedo hacer lo que me da la gana y encima con insolencia y cinismo ¿por qué? Porque el mal ya está hecho evidentemente estas mujeres serán de alguna manera no digo vengadas pero tendrán este consuelo de que la ley va a actuar contra aquellas personas que les hicieron el mal contra estos hombres malvados y con un cinismo y una perversión asquerosa pero el mal ya lo tienen hecho esas heridas evidentemente van a ser muy difíciles de cicatrizar ¿por qué? porque encima su vergüenza se ha expuesto públicamente entonces vemos como efectivamente el mal está aumentando de una manera exponencial claro que es verdad que en otros tiempos también habían barbaridades ha habido guerras ha habido conquistadores nos dice la Biblia que los asirios eran de una ferocidad sin límites que incluso mutilaban a sus víctimas las torturaban y ya no digamos evidentemente a las mujeres lo que hacían con ellas las violaban incluso a las mujeres embarazadas las sacaban los niños del vientre unas salvajadas a los niños los quemaban los torturaban es decir que el mal siempre ha estado ahí pero siempre ha estado ahí porque no olvidemos el famoso jardín del Edén que hay que ir allí y como Adán y Eva empiezan a traer las maldiciones sobre la humanidad pero también es verdad que un ángel el querubín más importante que el que llevaba a Lucifer también atrajo el mal porque se rebeló contra Dios y los ángeles caídos exactamente igual es decir que el mal sí que es verdad que el hombre cuando ha pecado pues ha traído estas maldiciones que es el mal pero también ha habido otras digamos personas inteligentes es decir ángeles que han traído el mal es decir el infierno lago de fuego toda esta maldición no era para el hombre sino que estaba pensado para Satanás y sus ángeles pero todos aquellos que van de alguna manera a favor del demonio es decir que no siguen las normas de Dios se hacen acreedores de este mal también entonces mucha gente se pregunta hasta dónde vamos a llegar porque claro llega un momento que hay incluso barrios donde la policía ni se mete ya porque hay tal salvajismo hay tal maldad que ya parece que se ha adueñado de las calles y esto empezamos a pensar que todo viene por una descomposición de la sociedad esto lo sabemos nosotros los cristianos y los creyentes hay una descomposición que viene del pecado igual que había estado explicando que todo eso que se llama la violencia machista toda esa agresión contra la mujer que ha existido siempre desde el jardín del Edén cuando Dios le dice a la serpiente por lo que has hecho vas a ser pisada hoyada por el talón de la mujer y tú le vas a morder el calcañarabrá y así lo dice la Biblia en el Génesis en amistad entre su descendencia y la tuya entre la mujer y tú es decir, entre la iglesia los que van a estar a favor de Dios y aquellos que ya están perdidos recordemos como en la Biblia se nos hace una distinción porque habla mucho de las genealogías pero hay una distinción muy clara entre lo que es la genealogía de Caín y la genealogía de Seth esto nos tiene que hacer pensar el por qué Dios lo pone ahí es decir, por qué nos hace hincapié en esto muy sencillo porque todos aquellos que siguen al diablo ahí está un poco lo que había dicho él que se cumplió pondré en amistad entre ti y la mujer es decir, todos aquellos que sigan al Cordero que sigan las normas de Dios son la descendencia de la mujer es decir, de la iglesia y de Seth vendrá el Mesías en cambio, la genealogía de Caín son todos aquellos que son malvados y se me puede decir el diluvio acabó con toda la humanidad con todos los animales que estaban sobre la tierra los que volaban también y entonces Caín y su descendencia acabó no no porque recordemos que aunque evidentemente Noé y los suyos crearon otra digamos, otra humanidad el mal estaba en ellos porque recordemos uno de los hijos de Noé Cam como Noé le echa la maldición cuando le descubre desnudo y encima se ríe en vez de hacer como sus otros hermanos que taparon a su padre las vergüenzas por decirlo de alguna manera este hizo todo lo contrario este se rió de su padre y es cuando Noé le echa la maldición y efectivamente de ese hijo rebelde de Cam viene Nimrod y viene todo el tema de la de la torre de Babel por lo tanto tenemos que pensar que el mal está en nosotros pero que ese mal cuando no lo contenemos con el temor a Dios ese mal explota y es un pandemonio ¿no? pero nosotros los cristianos estamos llamados a resistir al mal es decir que que esto también lo he dicho el mal no se desborda es decir no es ya una explosión total ¿por qué? porque está la iglesia que es la que fundó Jesucristo los cristianos los que siguen al cordero los que seguimos al cordero y somos salvos y evidentemente esto está aguantando el mal es como por ejemplo cuando se pone una presa una pared ¿para qué? para que los ríos no entren en las poblaciones y no inunden todo y no haya un desastre ecológico pues esto es igual nosotros somos la presa que contiene ese desbordamiento porque el mal quiere desbordarse entonces cada cristiano cada cristiana lo que hace es resistir y aguantar esas oraciones que hacemos a Dios que es como incienso para él hacen que Dios proteja no solamente a nosotros sino a todo lo que nos está rodeando es como una isla de paz un oasis en medio del desierto que eso va influyendo en lo que está alrededor nuestro no digo que el mal no nos pueda tocar físicamente esto ya lo he explicado y hay cosas que muchas veces si no vamos a la palabra y si no entendemos la palabra lo vemos raro porque es locura para los que no creen en Dios todo lo que está en la Biblia lo ven como un cuento lo ven como bueno pues como un invento y no es así es la palabra de Dios entonces no tenemos que tener tanto miedo de lo que nos pueden hacer a nuestro cuerpo sino de lo que nos puede hacer nuestro alma esto ya lo expliqué ayer cuando dice Jesucristo a sus discípulos y a nosotros no tengáis miedo de aquellos que os pueden hacer mal a vuestro cuerpo sino aquellos que os pueden hacer perder el alma y muchas veces hay personas por desgracia y hable de los discípulos de Satanás que se convierten agentes del mal igual que Cristo tiene sus seguidores Satanás tiene sus seguidores y no hace falta convertirse en un brujo o una bruja sino que muchas veces esta rebeldía esta desobediencia al Señor hace que estemos en el otro lado en el lado equivocado y por lo tanto para Dios nos convertimos en enemigos de Dios y empiezan a sucedernos una serie de eventos que siempre son malos maldiciones y desgracias que muchas veces no sabemos por qué ocurre es que me ha venido mal de ojo es que todo me está saliendo mal qué me está ocurriendo y entonces tenemos que con mucho cuidado examinar esta conducta nuestra conducta o la conducta de esta persona a ver si hay ahí una desobediencia a Dios que es lo que puede provocar todas estas maldiciones no quiero decir que no estemos expuestos al mal porque por desgracia hay mal y Dios permite pero no consiente y evidentemente como no estamos en el reino milenial y no ha venido todavía a Cristo estamos de alguna manera sujetos a los males de este mundo y no nos extrañe que muchas veces lo hemos visto en profetas de Dios en hijos e hijas de Dios que han sufrido verdaderos martirios por parte de la maldad como por ejemplo el profeta Isaías y otros es decir no siempre el Señor nos va a proteger físicamente pero sí que es verdad que espiritualmente nos va a proteger entonces quería introducir este tema que me parece muy interesante porque mucha gente que está preocupada por lo que está ocurriendo no sabe lo que está ocurriendo que está pasando nuestras hijas están amenazadas hay muchas mujeres que están siendo violadas cuando decía yo la violación grupal que es el colmo ya de la maldad y aparte de esto ya no solamente es la violencia contra la mujer sino la violencia contra los niños esa violencia por ejemplo en las noticias que salen a un padre que llevaba un niño intentaron agredirle intentaron insultarle es como una manada porque lo hacen en manada todavía más descaro o como roban descaradamente los metros o como ¿por qué? porque ya tienen o agreden a los agentes de seguridad es decir ellos ya tienen un descaro y un cinismo y entonces damos gracias a Dios que España aunque sea hasta empezando no es como América que tiene el uso de armas porque si no aquí habría una escabe llena y constantemente tendríamos tiros vendría un loco una loca y entonces empezaría a disparar contra niños contra estaciones contra todo ¿por qué? porque evidentemente el arma la carga el diablo entonces pensemos que el diablo va haciendo su trabajo el diablo no se queda quieto el diablo sabe que le queda poco tiempo intenta influir en la mente de las personas para que solo pensemos en el mal y recordemos Sodoma y Gomorra recordemos antes del diluvio como dijo Dios tengo que acabar con esta generación porque su pensamiento siempre es malo esto nos tendría que hacer pensar y no asustarnos ni sobrecogernos pero pensar que la última generación va a ser la peor y en los tiempos de Jesucristo ya lo he dicho también la gente solo pensaba en hacer el mal era una generación mala inigua y adúltera que solo pensaba en hacer el mal incluso la de fachatez de preferir la mayoría mucha gente prefirió que soltaran a Barrabás antes que a Jesucristo sin darse cuenta que eran agentes o sea que eran agentes del mal pero que estaban haciendo la obra de Dios porque Cristo tenía que morir en la cruz para que se cumpliera el propósito de Jehová Jehová sin darse cuenta lo he dicho también de que todo se dirige al plan del Señor no hay nada que frustre el plan de Dios por eso no tenemos que tener ningún miedo cuando vemos esas situaciones de peligro cuando vemos esas situaciones de angustia y hacer como el profeta Daniel cuando le tiran al foso de los leones y decís Señor yo confío en ti por tu santo nombre protégeme de todo mal y entonces Dios manda a su ángel para que cierre la boca de los leones el horno de fuego lo mismo los amigos de Daniel cuando son salvados milagrosamente porque pidieron y oraron al Señor y vemos como Dios muchas veces hace estos milagros ¿para qué? para que tengamos un ejemplo y un consuelo de que en medio de todas estas barbaridades Dios nunca va a olvidar a sus hijos no estamos dejados de la mano de Dios pero recordemos siempre que tenemos que seguir siempre a Dios y a Cristo la manera de agradecer al Señor es siendo obediente no hay otra no haciendo obras buenas no por nuestra propia voluntad porque además somos limitados estamos haciendo lo que tenemos que hacer siervo inútil soy y todo lo que hago es porque tengo que hacerlo esto lo dijo Cristo cuando un siervo o un criado hace lo que le dice el amo tiene que decir siervo inútil soy ¿por qué? porque es lo que tiene que hacer solo faltaba que nos premiaran porque hacemos el bien cuando uno se encuentra una cartera llena de dinero en la calle lo que tiene que hacer es ir a la policía y decir mire me he encontrado esto y lo pongo a disposición de las autoridades porque no es mío pero no quedárselo entonces cuando salen en las noticias estas cosas uy fulano de tal noticia se encontró dinero y lo devolvió se fue a la policía y tal esto no tendría que ser noticia ¿por qué? porque tendría que ser una norma pero el mundo se asombra porque lo normal es el mal no el bien el mundo entero bajo yace bajo el poder del maligno esto lo dije ayer pero es que lo voy a decir constantemente el mal es una realidad hay personas que lo niegan bueno quieren seguir con lo mismo incluso tienen la desfachate como si fuera una moda yo soy ateo yo soy atea cuando no se dan cuenta que lo que están diciendo es un disparate en su libre albedrío pueden decir lo que quieran pero no saben lo que están diciendo se están apartando de la protección de Dios y están yendo al otro lado y luego ya llegan al colmo cuando dicen yo al cielo no quiero ir porque me has divertido el infierno ¿sabes lo que están diciendo? es como si nosotros dijéramos bueno no me importa mi salud yo lo que quiero es disfrutar de la vida quiero drogarme quiero emborracharme quiero vivir y lo demás me da lo mismo para lo que voy a vivir es una imbecilidad y un disparate ¿por qué? porque evidentemente no sabemos el mal que le estamos haciendo a nuestra salud la vida del hombre es muy breve hay personas que sí que han alcanzado los 100 años pero las menos y esos 70 80 años que llegamos ¿cómo llegamos? este es el problema ¿no? entonces si nosotros cuidamos de nuestro cuerpo de nuestra mente estamos con el señor y hacemos prácticas buenas es posible que lleguemos a una vejez por lo menos saludable y no como llegan muchos que por vicios y tal ni llegan siquiera muchas veces y llegan a 40 años que parecen ancianos ¿por qué? porque han hecho una vida totalmente deshonesta una vida sucia y una vida que están llenos de enfermedades y llenos de porquería en todos los sentidos entonces se piensan evidentemente todos lo hemos pensado y todos lo pensamos que no nos vamos a morir nunca tenemos esta idea de la eternidad porque Dios no nos hizo para morir pero que bueno esto le pasa a otros yo nunca voy a ser viejo o vieja siempre voy a tener mis 15 mis 20 y eso va pasando el calendario va pasando y un día uno se despierta y dice ostras si tengo 60 años o 80 años ¿qué ha sido de mi vida? se me ha pasado esto hablar con personas mayores y os daréis cuenta como todos dicen lo mismo se me ha pasado que no me he dado cuenta yo hace nada veo jóvenes y digo pues si yo era así antes hace nada ¿dónde está mi juventud? y empiezan a represionar y se dan cuenta de cómo han perdido el tiempo muchas veces por eso decía que lo ideal y lo dice la Biblia cuando eres joven es cuando te tienes que acercar más a Dios aparte de las tentaciones que hay porque el mundo es una tentación constante y continua estamos todo el día expuestos a tentaciones a peligros y a cosas que son terribles lo que tenemos que hacer es buscarnos la ayuda de Dios a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija pues lo mejor es acercarnos a la sombra del Altísimo porque aquel que está bajo la sombra del Altísimo goza de una protección que no la tiene nadie es verdad que nos pueden pasar cosas malas porque no estamos exentos pero es verdad que muchas veces vamos a estar protegidos porque el Señor nos va a ver de otra manera él no tiene consentidos ni firmados pero aquellos que obedecemos al Señor que intentamos llevar una vida conforme a las normas de Dios aunque evidentemente pecamos porque somos imperfectos y nos equivocamos Dios nos va a ver como amigos como Abraham tenemos la amistad de Dios la amistad de Jesucristo y esto no tiene precio y no hay mejor amigo como dijo Cristo que aquel que da la vida por sus amigos nadie nos ha dado la vida más que Cristo nadie nos ha regalado nada por mucho que nos regalen en el sentido material y nos ayuden y tal pero como Dios no hay nadie porque el Señor lo puede todo entonces cuando uno está en un verdadero aprieto no tiene que estar por ahí a ver que me ayuda sino dirigirse al Señor pero no solamente en los momentos de peligro sino también agradecer a Dios todo lo que nos ha dado porque entonces somos egoístas y esto es muy triste para el Señor o sea el Señor nos ama tanto que incluso nos ha dado el poder por decir algo de poder entristecerle a pesar de que nosotros evidentemente no podemos nada contra él nadie sí que podemos entristecerle porque como un padre él se preocupa por sus hijos que somos los cristianos nos adopta en su familia un padre amoroso un padre cariñoso que de alguna manera se va a preocupar de nosotros y nos tiene en mente ¿por qué? porque estamos ya en el libro de la vida y no va a ser borrado nuestro nombre porque ya somos salvos entonces es una realidad el mal como es una realidad el bien pero sabed que el bien es mucho más fuerte que el mal no tenéis que tener miedo a nadie solo a Dios un temor que no es miedo pero es lógico que muchas veces porque somos humanos no somos Dios ni Diosa y no somos perfectos nuestro espíritu esté un poco turbado y tenemos que necesitar ese refugio de Dios es como un alimento como un descanso como un relajo vengo a daros la paz y la paz en abundancia dijo Jesucristo no como os la da el mundo entonces cuando vemos todo esto estas noticias tan terribles de la guerra de Ucrania estos egoísmos que vemos en el ser humano en nosotros mismos esta situación tan horrible de no solamente del calentamiento global sino de las reacciones del mundo y que el mundo va a lo mismo y a lo mismo y toda esta perversión que hay todas estas maldiciones es cuando empezamos a mirar al cielo y a decir Señor libérame del mal pero libérame del mal porque yo soy cristiano cristiano entonces tenemos que tener una reflexión importante creo que es que ya estamos en la tribulación estamos en los últimos días y aunque no es la gran tribulación estamos en la antesala por lo tanto todo tiene una conexión la Biblia desde ya lo decía desde el inicio desde el Génesis al Apocalipsis tiene una conexión tremenda y entonces haríamos bien en estudiarla en leerla en reflexionar pedir ayuda a Dios conocimiento al Espíritu Santo porque nos va a dar una gran paz y eso es lo que importa y gracias por haberme escuchado